Si eres fan de Tinkerbell y sus amigas, te encantará este test, en el que te haré algunas divertidas preguntas y según tus gustos y estilo, te diré cuál de todas ellas eres tú. No olvides ir anotando los puntos de tus respuestas para que al final no los olvides. Antes de comenzar, un saludo para María de Marinis, Lian Medina, Matías y Gaby ESP, Carly Chan, Daniela Vilches y Yuser. Si tú también quieres un saludo en el próximo video, recuerda que para eso debes estar suscrito al canal y dejar tu like y tu comentario pidiendo un saludo en este video. Ahora, comencemos con el test. Primero, elige al animal que te guste más. ¿Ya lo decidiste? ¿Cuál estación del año va más con tu personalidad? ¿Primavera, verano, otoño o invierno? Recuerda ir anotando tus puntos. Elige uno de estos personajes. Ada Mary, Terrence, Sarina, Blaze, la reina Clarion o Bobo. ¿Difícil, no? ¿Ya lo decidiste? Siguiente pregunta. Si fueras un hada, ¿dónde te gustaría vivir? A. En la copa de los árboles. B. En el jardín. C. Cerca de un lago. O D. En la nieve. Elige tu casa de hada. Elige tu casa de hada. Si necesitas más tiempo para elegir, recuerda que puedes pausar el video. ¿Cómo es tu personalidad? A. Creativa e ingeniosa. B. Lista y decidida. C. Tranquila y agradable. O D. Perfeccionista y encantadora. B. ¿Ya sabes cuál es tu respuesta? B. Ahora elige la imagen que te guste más. B. Ahora elige la imagen que te guste más. B. Si este test te está gustando, deja tu like para más videos como este. B. Elige uno de estos bonitos paisajes. B. ¿Ya lo decidiste? B. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? A. Tu generosidad. B. Tu ingenio. C. Tu creatividad. O D. Tu apariencia. ¿Y qué es lo que menos te gusta de ti? A. Suelo hablar mucho. B. Soy algo competitiva. C. A veces me enojo fácilmente. C. D. Soy algo tímida. O E. A veces soy algo quisquillosa. B. ¿Ya elegiste tu respuesta? B. Es momento de que sumes todos los puntos que obtuviste para conocer qué hada de Tinkerbell eres. B. Si tu resultado fue de 50 a 75 puntos, tú eres perigüinco. B. Muchos podrían pensar que eres algo fría, pero es todo lo contrario. B. Eres agradable, cálida, valiente y un poco tímida. B. Tu gran curiosidad te lleva a buscarle a toda una respuesta. B. Si tus puntos son de 80 a 100, eres Silver Mist. B. Tu personalidad es como el agua, a veces tranquila, a veces inquieta e impredecible. B. Eres alegre, dulce y una gran amiga que siempre sabe escuchar cuando se necesita. B. Si los puntos que obtuviste fueron de 105 a 120, tú eres FON. B. Posees la virtud de amar a todos los animales de una manera incondicional. B. Eres aventurera, extrovertida y al mismo tiempo impulsiva, lo cual te lleva a veces a situaciones un tanto complicadas. B. Si tus puntos son de 125 a 145, eres Tinkerbell. B. Tienes el don de la creatividad y eres muy leal. B. No temes enfrentarte a los problemas y crees que estás haciendo lo correcto. B. Y aunque a veces puede ser algo testaruda, lo compensas con tu gran carisma. B. Si tu puntaje es de 150 a 165, eres irideza. B. Eres muy capaz y comprometida. B. Siempre quieres dar lo mejor de ti, lo que te lleva a ser algo perfeccionista. B. Tu gran capacidad para analizar hace que te tomes muy en serio al tomar cualquier riesgo. B. Si tu puntaje es entre 170 y 185, eres Rosetta. B. Eres encantadora y femenina. B. Te gusta lucir lo mejor posible. B. Eres algo quisquillosa, aunque muy amable, atenta y cariñosa con los demás. B. Y por último, si tus puntos fueron entre 190, B. Eres inteligente y audaz, siempre con ganas de ganar. B. Tu carácter es fuerte, pues sabes que tienes mucho para dar. B. Los demás te valoran por ser única y muy especial. B. Bueno, eso ha sido todo. B. Espero que este video te haya gustado. B. ¿Y tú? B. ¿Qué hada de Tinkerbell eres? B. Déjamelo saber en los comentarios. B. Bye. B. B. gusta en el canal.